¿Qué es la Agenda 2030? A sociedades mucho más equitativas, mucho más estables y mucho más sostenibles. Todos sabemos el papel fundamental que la educación tiene que cumplir en esa tarea, no sólo en el objetivo de desarrollo sostenible 4, sino transversalmente a través de toda la Agenda de Desarrollo Sostenible de los 17 objetivos que nos hemos propuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!